El jogo de hoy nos faltó esa intensidad del segundo tiempo. Iniciamos muy bien, mas después creo que dimos posibilidad de que Abaí tomara confianza. Abaí es un equipo bien estructurado que tuvo esa situación del gol y con el 0-1 se fortalecieron y nos cerraron todos los espacios. Y ahí nos faltó claridad, nos faltó conceptualizar mejor en ataque para haber resuelto. Tuvimos varias situaciones de gol pero no finalizamos bien. El segundo tiempo también yo creo que buscamos la baliza rival, mas no, no finalizamos bien. Yo creo que el equipo se brindó, hizo un esfuerzo grande, puso entrega, puso mucho coraje. Y después lo de Mancuello, importante, viene recuperando su nivel, viene fortaleciéndose en esa función de volante por dentro, un volante mixto. Porque es inteligente, tiene buen pie, buena técnica y bueno, falta que coja la rodada, la rodada de jugar seguido que no es fácil. Entonces creo que es una buena posibilidad que tenemos también.